El tratamiento de los tumores hematológicos se ha beneficiado enormemente de los avances de la llegada de la medicina de precisión y el conocimiento de su biología. Así lo han manifestado los participantes en un encuentro informativo organizado por AstraZeneca en Barcelona. Intentamos mirar las mutaciones, el perfil de la biología que tiene el proceso, pero también tenemos en cuenta cómo es el paciente, cómo está su riñón, cómo están sus órganos. Todos estos factores nos llevan a individualizar el tratamiento para cada paciente. En España se estima que cada año se diagnostican más de 28.000 nuevos casos de tumores hematológicos. El tipo más común en adultos es la leucemia linfocítica crónica. Para mí la necesidad más importante que tienen estas personas cuando los diagnosticas es explicarles bien qué es su enfermedad, qué implicaciones tiene y qué es una enfermedad crónica, que si hace falta tiene un buen tratamiento. La medicina de precisión ha permitido el desarrollo de fármacos dirigidos contra dianas terapéuticas más efectivos y con menores efectos secundarios para los pacientes. Hacer un tratamiento oral el paciente puede hacer el tratamiento en casa, menos visitas a hospital de día, no tienes que hacer un tratamiento endovenoso, lo que supone tener una vía de administración endovenosa y todas las complicaciones que puede conllevar y un poco la independencia del paciente. La evolución de las terapias dirigidas también ha hecho que los farmacéuticos de hospital nos involucremos más en la toma de decisiones sobre los tratamientos a los pacientes, de manera que muchas veces participamos en los comités de tumores para decidir cuál es el tratamiento más adecuado. No obstante, la colaboración público-privada sigue siendo fundamental para encontrar nuevas soluciones terapéuticas. La industria farmacéutica tiene que jugar un papel fundamental en el abordaje de estas patologías, siempre de la mano de sociedades científicas, pacientes, administración, investigadores y, por supuesto, profesionales especializados de la medicina. Por último, los participantes en el encuentro han destacado la importancia de la concienciación de la población sobre estas enfermedades que siguen siendo muy desconocidas.